a él le dio un pequeño dolor, pequeño, el cual fue incrementando y cuando lo llevamos al hospital, al poco rato perdió la vida. Se dice que él bebió bebida adulterada, pero ustedes no saben qué tipo de bebida. No, no sabemos, porque como todos tenemos claro, quienes tienen ese problema de alcoholismo, beben lo primero que aparezca, no tienen una bebida específica también. Ellos beben lo primero que encuentran. ¿Conoces tú un caso similar en esa zona del IC? Bueno, hace como unos 15 días a 10 días, un compañero también murió de tal forma. Igual, con ese dolor, lo llevaron al hospital y falleció brevemente, rápido. ¿Vamos a hacer un llamado a las personas para que no sigan bebiendo esta bebida? Sí, que tomen conciencia y que vean un ejemplo vivo allá mismo en la comunidad, que se cuiden. Tenemos que cuidarlos, la vida no respoya. Entonces, no es un cuento. Esto de la bebida que está matando no es un cuento, porque ahí ya tenemos dos ejemplos palpables y muy breves ahí. ¿En dónde murió este hecho? Eso es la Parada Vieja, eso es Milcén, la Parada Vieja, el amor de adentro, pertenece mucho a él. ¿Cuándo ingirió esta bebida y cuándo murió? Bueno, no te sé decir cuándo la ingirió, porque él todos los días, ese era su hábito, porque tenía, verdad, problemas con el alcoholismo. Toman todos los días y eso pasó en el día de ayer. Él salió en la mañana y en la tarde ya llegó con ese problema, con ese dolor. Podría ser que, alguna bebida falsa. Es lo que se presume, es lo que se presume, que haya sido bebida. ¿Cuál es tu nombre, panita? Robin Hattie, Robin Hattie. Muchas gracias, Robin. A ustedes.